Música Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segmento de tecnología para mi como cada miércoles es un verdadero placer compartir con ustedes con estas cosas interesantes en este maravilloso mundo de la tecnología y hoy estamos tratando un tema importantísimo, un tema muy sensible y se trata de la violencia de género y hay muchísimas aplicaciones que se pueden conseguir en App Store y en Google Play que ayudan a trabajar este tema de la violencia ayudan incluso con formas de comunicarse con las instituciones de emergencia de una manera fácil y sencilla así que también te invito a que puedas buscar ayuda a través de la internet a que hayas aplicaciones que te puedan colaborar en esto pero hoy hablamos de un tema de innovación y he traído unos videos que tienen que ver con el sector automotriz de que manera este sector está teniendo grandes impactos a nivel tecnológico sobre todo con nuevos gadgets que ayudan muchísimo a tener una mejor experiencia cuando se trata de conducir. Así que yo pido al señor director que me ayude a mostrar este video donde podemos comenzar a ver estos gadgets super interesantes que ayudan ahí podemos ver el primero de ellos que se trata de Harley Wireless este dispositivo combina un proyector y una pantalla para automóviles el diagonal de Harley es de 6.2 pulgadas con una resolución de 800 x 480 pixeles su ángulo de visión es de hasta 30 grados la imagen se envía desde el smartphone a través de AirPlay o Miracast directamente al dispositivo al dispositivo del teléfono con conexión wifi ahí lo podemos ver los botones que se encuentran en el dispositivo permiten ajustar la distancia entre la imagen proyectada y el controlador así como también el brillo que se muestra en esa pantalla fíjense como se ve transparente la imagen que va ocurriendo todas las aplicaciones que se utilizan en el smartphone pueden ser utilizadas a través de esta pantalla pero solamente se excluyen de estas las aplicaciones de video obviamente porque no puedes usar video mientras vas conduciendo entonces como medida de seguridad no permite que puedas usar la de video tienen altavoces y es necesario que esté conectado al encendedor del cigarrillo ahí tú conectas y puede darle energía debido al tipo de pantalla las imágenes pueden ser visibles en cualquier hora del día ahí vemos otro de los dispositivos que quiero hablar es el Blue Jay aquí vemos la primera montura para los teléfonos inteligentes pero que además ofrece una visión de la forma en que utilizamos los teléfonos mientras conducimos muchas veces nos ponemos a agarrar el teléfono mientras vamos manejando y esto pone en riesgo nuestras vidas entonces este dispositivo ayuda a tener una manipulación mucho más sencilla pero más que esto está hecho de aluminio de alta calidad y fibra de carbono pero este soporta con Bluetooth se conecta y tiene una señal GPS lo cual te permite incluso ubicar tu vehículo cuando está parqueado en un lugar donde hay muchos vehículos incluso en una plaza a través de este Zambil bueno tú puedes con eso ir a buscarlo porque te va ubicando a través del GPS bueno te vamos a conseguir incluso también viceversa tú puedes encontrar tu teléfono con este dispositivo tiene un costo aproximado de unos 200 a 300 dólares creo que más o menos lo que cuesta tiene varios colores y puede ser utilizado bastante flexible un buen regalo de San Valentín ¿verdad que sí? así que ya ustedes pueden ver ahí lo que es el Blue Blade un tamaño bastante amigable y sencillo ahí estamos viendo otro de los dispositivos súper interesantes se llama DriveBot es un dispositivo sencillo parecido a un rastreador de fitness pero para vehículos supervisa y fíjense esto es lo interesante supervisa el estado del vehículo y te informa si existe algún problema así es y lo hace incluso antes de que ocurra de manera preventiva y si está por ocurrir algo grave o sea que tiene alertas tempranas este dispositivo monitorea los avisos de conducción y sugiere cómo ahorrar incluso gasolina atención Denise atención Denise miren es muy simple de usar simplemente los conectas al puerto dispositivo OVB2 que se encuentra en la mayoría de los autos fabricados después del 1996 o sea todos los autos tienen este dispositivo OVB2 y cuando tú lo conectas él va a comenzar a ver el comportamiento del motor el comportamiento de la transmisión de los frenos el aire acondicionado y de las baterías y te va a estar avisando del comportamiento de tu auto así que es un dispositivo súper interesante y lo pueden conseguir a través del portal del portal oficial de ello así que esto es lo que tenemos señor director estos son dispositivos señores para encontrar mi celular y para encontrar el parqueo sobre todo en serio a mí me ha pasado muchísimo en esta plaza grande yo a veces se me pierde yo tengo que tomar fotos me hablaba también y yendo al tema violencia de género con uno dispositivo que algunos países de alerta temprana que tú puedes también acceder a través de tu teléfono y alertar cuando haya un problema de violencia también si hay aplicaciones de hecho en Estados Unidos se han desarrollado algunas aplicaciones que incluso te advierte en el sector donde tú estás si hay agresores si hay personas que han sido condenados a algún tipo de situación y yo creo que aquí en nuestro país nosotros tenemos la capacidad ya de hacer cosas como esta quizá construir una aplicación que nos permita a nosotros identificar cuáles son personas agresores personas que han delinquido eso es así bueno gracias Kelvin gracias por darnos siempre gracias a ustedes por el espacio como siempre si señor y nosotros aquí nos despedimos y nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 2 de la tarde el sábado la repetición la repetición y el domingo a las 7 de la noche a las 7 de la noche aquí nos vamos a ver por Televida el canal católico de la familia como siempre hasta la próxima bye bye chao y y y Gracias por ver el video.